Muy bien, vamos a desglosar un poco este anuncio que hacía Sandleris, titular del Banco Central, a propósito de esta restricción en la compra de dólares. Es sencillo, casi todo lo que no podés hacer, no es muy complicado. Claro, y un límite que pasó de 10.000 dólares a 200 dólares. ¿Qué son 8.200 dólares? Nada, ¿no? Una pequeña diferencia. Bueno, justamente ese es el dato, pero de los 200, o sea, 200 podés, pero online, desde tu home banking, en una operación electrónica, en efectivo, en ventanilla, en una casa de cambio, en un banco, que lo vas a buscar vos, solamente 100 dólares en efectivo. Este es el dato para tener en cuenta, 200 y 100, pero, bueno, con modalidades diferentes, de manera electrónica o en mano, solamente 100 dólares. Vamos a ver cómo esto repercute, por ejemplo, en lo que son los plásticos, ¿no? Sí, seguramente, a ver si allí también están estas restricciones o no, porque hay mucha gente que tiene compras en el exterior o viajes, incluso también propiedades, créditos hipotecarios. En ese sentido, hay algunos cambios, algunas modificaciones. No afecta a todo absolutamente. No, obviamente, turismo sin límites, porque no es que vos vas a comprar divisas, gastás en un hotel, gastás en una excursión, gastás concretamente. Por ahora no se ha tocado de ese sector, de ese rubro. Claro, por eso no hay límites. El dato es que con tarjeta de crédito es una cosa, obviamente, después el cierre va a ser mucho mayor. Con esta volatilidad, vos por ahí pagás un servicio ahora y... Cuando cierra la tarjeta después, agarrate, ¿no? Y para usar la de débito tenés que tener una caja de ahorro o una cuenta mejor expresado en dólares y con dólares adentro. No es tan sencillo. Pero, igualmente, no tiene límites. Claramente, acá el límite es para que vos vayas a tesorar dólares para ahorrar, para el colchón, como se dice, a comprarlos directamente. Exactamente, ¿no? Y la excepción también para los beneficiarios de créditos hipotecarios. Esto es importante porque hoy, si pensás en comprar una vivienda única familiar, digamos que con 200 dólares por mes no hay forma de que vos puedas enfrentarlo, si necesitas por lo menos 100.000 dólares, ¿no? Claro, igualmente, no es sencillo el trámite para destrabar esta historia. Muy bien. ¿Qué efecto va a tener esto en la economía? Porque si uno piensa, hoy bajó el dólar. Lo oficial bajó, bajó un poquito también el blue. Pero, ¿qué efecto va a tener? Porque si se frena la demanda de dólares, por lo menos en el mercado oficial, ¿qué pasa en el mercado paralelo? ¿La gente que quiere comprar dólares va a ir al mercado paralelo a hacer estas compras? ¿Qué va a pasar con la inflación, con los precios? Lo conversamos con un economista, Mauro Trellini. Creo que los únicos lugares que tenían gente adentro eran los bancos. Y, bueno, era una decisión que podía suceder. Por eso te digo que no es sorpresivo. De ahí que los indicadores, digamos, financieros no están teniendo una gran repercusión. El único que está teniendo un cambio importante, obviamente al alza, es el dólar paralelo blue, que empieza a estirar su brecha, dado que, bueno, el oficial hoy por hoy es imposible comprarlo. La consecuencia que se busca, que es frenar la demanda de dólares, se va a lograr. El tema es que, como contrapartida, tenés una disminución casi total de la oferta de dólares. O sea, nadie te vende un dólar en el sector oficial. Cualquier turista extranjero que venga te va a vender el dólar que traiga en el blue. Así que son viejas prácticas conocidas. Volvemos cuatro años atrás. ¿Qué pasa con la inflación y qué pasa cuando el cepo este se termine? Digamos, ¿es algo que se está acumulando y que va a explotar muy fuerte? Bueno, mirá, los cepos son fáciles de poner, muy difíciles de quitar, como los subsidios. Vos tenés un tema que hay que ver cuál es el programa que se va a anunciar. Si va a haber congelamiento de precios y salarios y se va a anunciar, lo más probable es que haya un aumento a priori de los precios antes de eso. Y a medida que la brecha del blue se vaya alejando, la brecha del blue se vaya agrandando y el blue se aleje, tenés más presión hacia un aumento en los precios por parte de los que toman decisiones, más que nada de recomposición de mercaderías, jugando obviamente con el dólar más caro, que es el que siempre se tiene como referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!